Y porque llegó la fiesta señores Sacaste trago viejo Sa 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 salud Y a bailar a bailar a bailar mi viejo Me voy en este tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Díame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Te mandaré un whatsapp para que sepas mi destino También la dirección y calle donde estén Aquí nos escribimos aunque sea cada domingo O como dice Jamás te vayas a olvidar Así me tardé yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré A bailarlo negra Jamás me vayas a olvidar Así me tardé yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Saltando, saltando, saltando arriba Arriba, 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 arriba Arriba la manito arriba Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás te vayas a olvidar Así me tardé yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Jamás me vayas a olvidar Así me tardé yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Y desde Sureño Producciones Lo vamos bailando mi amor Con super, super herencia R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias.